En esta ocasión, les doy bastante gusto y mis saludos a la gente que viene de Arrobertilado. Los clientes es Antonio Desmonte, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Antonio Desmonte, así. Sí, porque subimos con ellos. Una rora más y viene el diámito de Pachaqueo porque tenemos el tiempo encima. Sí, cierto. Tenemos el tiempo encima del amigo Omar Urriuter Larguita Salas. Hombre, los pedidos jóvenes, este va a ser de noces, de especial para los amigos Chiba Mayor. Pero si viene participación, va a ser su acto de presencia, mostrando las copias nacionales, uno de los grupos en México, es de especialidad de mi amigo Chiba Mayor. Así de que, vamos a bailar el tema que nos dice la mujer prohibida, versión Grupo de México. ¡Venga, su abrazo! ¡A ver, su pareja! ¡Cómo les vamos a ver este de los temas de la música ecuatoriana en el estilo de los grupos nacionales! El tema nos dice, la mujer prohibida. Este es el nuevo sonido de la cumbia. Así se llama el grupo, señores. ¡Esos compañeros de Saúl, Machuquita Hidalgo, ¡Mupe con el oso! ¡Ándale! ¡Mupe suave! ¡Mupe suave! Ya Oye, oye, oye El beso Bob Un sonido de la cobia Marroso Por el placer de ser Mil palabras quiero Defender Aparte del esfuerzo Tomar el barrio Mil palabras Que mencionar La vida, la muerte La eternidad Papi Otaque La bonilla Beso Ya querí Los checos Fue con Jorge Prozo Cupie con sabor Cupie con dolor Salud con beso Alganchación Primo Spacey El de la blanquita Y largo Y se peques Un de lobo, Nico Foxy Puchis De serrana Un de lobo, mi brazo, mi brazo De serrano Los checos, ellos, ellos Candidat y y y y Dale! Así se llama el grupo eh! Venga Somozo! ¡Ahh! El bonito baile de las velitas! Vámonos! ¡Ahh! Para salir de los pasos! Antes de salir de los pasos! Ahora está Chico Son! Chico Son Mochín! ¡Ahh! ¡Ahh! Pisa Papalito Pérez! Sonido Pérez! ¡Ahh! Vamos a ver si no se ve! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué sabor! El último cachito, otro cachito dice! Te debes tras otra te cuenta para todo el mundo ¡Ahh! Así se llama el grupo! En la calle andamos! En los cuales pintamos! En la organización Creepos Crazy! Así nos llamamos! Peque... Peque otro! Pe... Pochín... Chiz... Puchín... Trabó... Pequín... En la na.. ¡¿am Надetez! Y camina, y camina Y lo sé, y lo sé, y lo son candellas ¿Me dice? Según barbóvil de terrazas Filis Hasta su túrcola guapa, mira Hasta su túrcola guapa ¿Quiere su candelazo? El Luz, El Luz, El Luz suspenderá ¿Yo? No hay una Vamos a ver Si A tu Solo Mira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!